De esta infraestructura nueva, esto está remozado, renovado. Acá tenemos dentro de este local acá dos salas y ahora estamos inaugurando la tercera sala, que es la Guaraní. Es un paso más dentro de lo que va a ser este museo, en definitiva. Falta una cuarta sala, que es la que va a traer los últimos 200 años de nuestra historia misionera. Esta sala actual está dividida en tres partes. Una parte, diríamos, de los aborígenes, luego las misiones jesuíticas y finalmente los aborígenes en la actualidad, sus cesterías, sus manualidades y demás. Todo está expuesto acá. Así que sí, es realmente un paso más importante para que oportunamente podamos, a través del museo, mostrar la historia de toda misiones y de toda la región. Creemos que este tiene que ser un centro de irradiación de la cultura a través de este patrimonio histórico, cultural, que tenemos dentro del museo. Y nosotros recalcamos que fue una idea del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, quien decidió poner en valor esta parte del edificio y la ampliación, que ahora sí nos permite exhibir lo que realmente tenemos dentro del museo, porque muchos de los bienes que tenemos estaban escondidos dentro de los muebles, no había lugar, no había luz suficiente. Bueno, ahora tenemos los espacios y estamos organizando esto de acuerdo a un museo moderno, nuevo, y que motive a la gente a venir a visitarnos.